Un día me bajaba el cielo, un día me bajaba el sol Le debatían las cosas juntas y ahora se golpe mi error Que entre las cosas que le daba, le di también mi corazón Ahora ha cambiado mucho, usted me decía adiós Pero eso no se vale, usted me lastimó Que me heredas el cielo, que me heredas el sol El sol y el cielo juntos en mi corazón Usted me deja llorando hoy, yo no quiero llorar querido Porque la gente que está mirando, ahora sabrá que yo estoy solito Siento que el sombra de escapar, y yo no quiero llorar querido Voy a lavarme la cara, con las rimas de ese amor bonito Un día yo digo te quiero, un día otro acepto mi amor Un día me bajaba el cielo, un día me bajaba el sol Le debatían las cosas juntas y ahora se golpe mi error Que entre las cosas que le daba, le di también mi corazón Ahora ha cambiado mucho, usted me dice adiós Pero eso no se vale, usted me lastimó Que me heredas el cielo, que me heredas el sol El sol y el cielo juntos en mi corazón Usted me deja llorando, y yo no quiero llorar querido Porque la gente que está mirando, ahora sabrá que yo estoy solito Siento que el sombra de escapar, y yo no quiero llorar querido Voy a grabarme la cara, con las rimas de ese amor bonito Y Berrachalones, Conejos, y René Colón O se lo disfrutarán